Esta es la decisión de la Corte Suprema de Justicia que resolvió no admitir el recurso de casación interpuesto por el proceso de la muerte del médico barranqueño Carlos Guerrero Jón, ocurrido hace 13 años en esta ciudad en medio de una riña entre jóvenes todos naturales de Barranca Bermeja. El abogado Cristian Gutiérrez se ha referido a la decisión del alto tribunal. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de no casar la sentencia indica que ha quedado en firme la decisión de segunda instancia del tribunal de Bucaramanga que condenó a cuatro de los siete investigados a una pena de más de 30 años de prisión. Con esto, después de más de 13 años se llega al final de un proceso muy doloroso para muchas familias en Barranca Bermeja y por supuesto para toda la ciudad. El jurista ha explicado para Enlace Noticias los alcances de una decisión que priva de la libertad a los implicados a una pena de más de 30 años de cárcel. La investigación se dio por el delito de homicidio agravado en unas circunstancias en las que el médico después de una riña en la que había sido involucrado su hermano menor va a buscar a sus agresores y en una nueva riña resulta muerto. Nadie sabe qué fue lo que ocurrió, solo las personas que estuvieron ahí presentes. Lo cierto es que hoy la Corte Suprema de Justicia confirma la decisión del tribunal de Bucaramanga que condenó a cuatro de los siete investigados que iniciaron en ese proceso. Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia se cierra un proceso que causó dolor y mucha tristeza en la comunidad en general, pero particularmente en la familia del médico Guerrero Jón y en las familias que hoy ven a sus hijos condenados a largos años de cárcel.